Museos y exposiciones han comenzado a reabrir sus puertas en la Ciudad de Míxico y actualmente tenemos tres que están espectaculares que ya pude ir a visitarlas y aquí les cuento todo lo que deberían de saber. Y comenzaré con la exposición inmersiva sobre Van Gogh. Esta abrió sus puertas a finales de febrero, pero por temas de la pandemia tuvo que cerrar por varios meses y es a partir desde hace unas semanas que ya nuevamente lo encontramos en la Ciudad de Míxico. Se tratan de cerca de 3.000 imágenes en alta definición de las obras del famoso artista holandés acompañados de un ambiente sonoro en 1.500 metros cuadrados. La carpa se encuentra en el Monumento a la Madre en la Alcaldía Cuauhtémoc donde el piso y las paredes se llenarán de las obras más destacadas del pintor gracias a 120 proyectores con la más alta tecnología. La forma más fácil de llegar es a través del Metrobús justamente en la estación Reforma. El precio del boleto es de 325 pesos mexicanos, un poco más caro de lo que se vendía en febrero, pero bueno recordemos que actualmente se trata de aforos limitados y medidas sanitarias distintas por lo cual se ha tenido que ajustar y adaptar la experiencia. Como les digo estas tres opciones que les voy a dar tienen todavía varios meses para disfrutarlas porque esta por lo menos vende boletos hasta el mes de noviembre. La segunda experiencia que me tocó visitar y esta ya fue 100% en nueva normalidad se trató de Dreams. Esta tiene un costo de 340 pesos y se encuentra en el Fantasy Lab de Telcel ubicado en Patriotismo. Se trata de una experiencia multisensorial en la que te llevarán a través de las etapas del sueño por 8 salas. Todo comienza en Fantasía, el lounge donde esperarás el momento exacto donde inicie ya tu experiencia. La primera sala será Iluminación, la cual busca abrir tu mente. Después sigue Delirio, una que busca a inmersión en las dimensiones y en el color. La siguiente sala es Caleidoscopio, donde se juega con las luces y las formas. La quinta sala es Pesadilla, justamente la contraparte de los sueños. Seguimos con Circo, donde se ofrece un espectáculo paralelo a la realidad. Continuamos con mi sala favorita, Laberinto, un espacio que busca motivarte a través de distintas frases. Y finalizaremos con la sala Estrellas, donde llegará el momento de despertar. Esta experiencia va a estar disponible por lo menos hasta el mes de diciembre. Y la tercera experiencia que apenas reabrió sus puertas hace unos días, exactamente el 1 de septiembre, fue la experiencia de Monet y los impresionistas. Esta la encontramos en el foro Buenavista y básicamente se trata de un viaje virtual con imágenes y sonidos que te llevan dentro de las obras maestras de Monet. Se utiliza un entorno de 360 grados en las pantallas gigantes y tecnología de última generación. Pero la experiencia consiste básicamente de tres fases. En la primera sala vamos a encontrar una introducción a la vida y obra de Monet. En la segunda vamos a encontrar una recreación de los famosos Jardines de Monet. Mientras que ya la tercera sala será esa de la experiencia virtual que combina imágenes y sonidas de obras de Monet, pero también de otros impresionistas. Así que si te gusta este tipo de arte, tampoco te la deberías de perder. Esta tiene boletos hasta el 30 de noviembre. Aquí el costo del boleto es mucho más económico que las primeras dos. Solamente hay que pagar 120 pesos mexicanos y estarán dando funciones por lo menos hasta finales de noviembre. Si alguien se anima a ir a esta, les digo que están ubicados en el foro Buenavista, exactamente en el tercer piso del centro comercial rumbo a la parte de los cines. Esto es importante porque por lo menos cuando yo fui no había muchas señalizaciones, así que fue un poquito complicado llegar, pero ya lo saben, tercer piso y únicamente diríjanse hacia la parte de cines y seguro lo encuentran. Y ya sé que este es un contenido un poquito distinto al que normalmente acostumbro, pero bueno, actualmente vivimos tiempos complicados, hay mucho público en este canal de Ciudad de México y también por supuesto que estas exposiciones no solamente se van a encontrar aquí, sino que también ya las hemos encontrado en otros lugares del mundo. Así que creo que vale la pena que tuvieran una probadita y si las ven en sus ciudades o en donde se encuentran, no dejen de visitarlas. Y ya como consejos finales, en estos tiempos de seguridad sanitaria, deben de saber que en las tres vas a requerir utilizar cubrebocas en todo momento y es importante no quitárselo ni en los momentos de las fotos. Sobre todo en Dreams fue en donde me tocó ver más gente que se lo quitaba para ciertas fotos, pero bueno, sabemos que es por la seguridad de todos, es una regla, así que por favor no lo hagan y cumplan con esto. También la sana distancia va a ser muy importante durante la visita, así que respetar todas las señalizaciones. También al momento del ingreso vas a pasar por los filtros sanitarios, que ya todos conocemos, tomas de temperatura, desinfección de zapatos y muy importante, no están las taquillas habilitadas en todos, así que definitivamente si quieren ir, compren en línea. Puede ser que si hay espacio les den posibilidad de comprarlo directamente, pero lo mejor es que previamente lleven reservado el lugar, porque por temas sanitarios también en muchos lugares se ha eliminado. Si quieren que les cuente de más actividades sobre la Ciudad de México o de algún otro lugar en especial, porque estén buscando qué hacer, que sea de forma segura, déjenmelo en la sección de comentarios. Y cualquier duda extra o información me pueden encontrar a través de mis redes sociales, que estoy como Munducos.